No hay 35, no hay 35, no hay 30. La bomba dentro de la General Santander. La bomba dentro de la Escuela General Santander. Todavía no tenemos suficiente información. Yo soy Diego ahorita para la Escuela General Santander. Lo único que parece ser es que un carabomba dentro de la Escuela General Santander. Tenemos 5 muertos y cerca de 10 heridos. Es la información preliminar. Preliminar.